Muy buenas amigos y amigas del póquer, hoy tenemos evento grande en la capital de España y no es el final de la Vuelta a España, que también, sino la mesa final del campeonato de España de Póquer Madrid 2018 por Póquer Stars. 15 jugadores vienen a disputar el título y solo uno se va a llevar los 32.000 euros que hay de premio y el trofeo, además de la posibilidad de luchar por la general y un Platinum Pass para jugar este pedazo de torneo que es el Póquer Stars Player No Limit Holder Championship que se va a celebrar en enero en Bahamas. Pero vayamos por partes, porque hoy queda mucha tela que cortar. Ezequiel Quero viene como líder con 1.600.000 puntos, pero tiene muchos rivales muy importantes. Esto empieza ya y te lo vamos a contar todo en el chat de Póquer Red y en los posts. No os lo perdáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!